Fue la lucha, tu vida y tu elemento, la fatiga, tu descanso y calma, la niñez, tu ilusión y tu convento, la que al darle saber me diste el alma. Fue la lucha, tu vida y tu elemento, la fatiga, tu descanso y calma, la niñez, tu ilusión y tu convento, la que al darle saber me diste el alma. Fue la lucha, tu ingenio iluminaste la razón en la noche de ignorancia, por ver grande a tu patria, tú luchaste con la espada, con la pluma y la palabra. En su pecho, la niñez, la voz del pecho, te ha levantado y en él sigues viviendo, y al latir, su corazón va repitiendo, honor y gratitud al gran salmiento, honor y gratitud y gratitud. ¡Gloria y glor, honra y gratitud! ¡Gloria y glor, honra y gratitud! ¡Gloria y gratitud! Honra sin paz.